¡Ey! Bienvenido, bienvenida, un domingo más, un estreno más, al canal del Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo vamos a hacer una presentación muy muy especial. Mi última criatura, mi última creación, que la he hecho en específico para todos vosotros, amantes del buen pan casero y sobre todo amantes de la masa madre. Con este ebook doy por culminada una guía definitiva para que aprendas no solo a hacer masa madre, sino a entenderla, a conservarla y sobre todo a usarla en tus panes caseros de masa madre. Así que si quieres pasar un rato entretenido viendo un poquito qué es lo que te puedes encontrar en este maravilloso libro que puedes tener en formato de descarga digital o en formato físico como tienes aquí, entonces ese es tu vídeo. Gracias por acompañarme, no te pierdas ni detalle y quédate hasta el final porque habrá alguna que otra sorpresa. Así que si quieres ver de qué va este libro, un poquito por encima, te espero dentro. ¡Comenzamos! Bueno, y ahora ya vamos a ir al lío. Primero vamos a ver por encima lo que es el propio libro. El libro es una edición de bolsillo, es pequeñito, tiene unas 103 páginas y en él encontraréis un texto muy fácil, una letra a un tamaño bien y una lectura muy amena y muy fácil, muy facilona porque no he querido entrar en grandes datos. Lo que quiero es que la entendáis a nivel usuario de una manera fácil, que no os complique más la vida de la que os facilita. Lo que quiero es que entendáis vuestra masa madre y que este libro sea una guía sobre la que soportar todas esas dudas que os van asaltando. Aquí están respondidas la mayoría de preguntas que me soléis hacer, ya sea a través de las redes sociales o ya sea a través del canal de YouTube. He recopilado toda la información, todas las dudas y todas las preguntas y las he amontonado en este libro maravilloso que está compuesto por 19 capítulos y en el que hay un prólogo especial del nutricionista para que nos dé un punto de vista científico y nutricional sobre nuestra masa madre, sobre el pan casero y sobre todo el pan casero de masa madre. Así que es una edición, es una autoedición, es decir, esto no ha pasado por ningún tipo de editorial, o sea que no esperéis grandes maquetaciones ni grandes proezas editoriales. Esto es una autoedición que he cargado yo a través de Amazon para que el que quiera tenerlo lo tiene disponible en formato físico o si no, a través de mi web en formato PDF. PDF es un libro en el que he volcado todo lo que es eso, la masa madre, todos los datos que he ido recopilando de todo lo que vosotros me vais pidiendo, me vais preguntando y todas las dudas cosas saltan y las he recopilado en este maravilloso libro y aparte pues he puesto un poquito de mí y lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño para que llegue a todo el mundo y para que todo el mundo sea capaz, en su casa, a nivel casero o a nivel profesional, de desarrollar una carrera con la masa madre, con el pan casero y sobre todo dejar un poquito el pan industrial. Así que espero que por lo menos entendáis el cariño que he volcado en este libro, aunque la edición no sea muy profesional, ¿vale? Así que con amor y con cariño todo se puede. Bueno, y ahora para no aburriros mucho, pues vamos a desentrañar un poquito lo que vais a encontrar en este maravilloso libro. En primer lugar, lo primero es el prólogo, que me lo ha hecho un amigo mío, un nutricionista, que por cierto tenemos a medias otro libro de desayunos saludables que muy pronto verá la luz. Eso espero. Se está retrasando un poquito por temas de coronavirus y demás, pero muy pronto también va a haber la luz y va a ser muy muy interesante. Ya os avisaré. De momento, él me ha hecho el prólogo, he tenido el privilegio de que me hiciera el prólogo y que nos hablase un poquito de la masa madre y del pan casero de masa madre a nivel nutricional, a nivel científico, médico y nutricional, para que nos diga sobre sus beneficios o no. Todo está aquí, en este maravilloso prólogo de Juan Luis Adame Cobo, nutricionista, que el cual, si quieres cambiar a una vida y unos hábitos alimenticios más saludables y mejores, te dejo en la descripción del vídeo el enlace a su perfil de Instagram y a su página web, donde podrás contactarle y ver el trabajazo que se ocurra y que se hace. Así que muchas gracias, Juan Luis, por este prólogo y espero que todos lo disfrutéis, como lo he disfrutado yo. Es un prólogo muy muy bueno. Y nada, entrando más en detalle, en este libro te vas a poder encontrar desde los orígenes de la masa madre y por qué el pan es pan, hasta vamos a desentrañar todos los misterios a nivel microscópico. Te voy a enseñar a hacerla paso a paso, con todo lujo de detalles. Te voy a enseñar todas las formas viables de conservarla. Te voy a dar los detalles de cómo usarla y, sobre todo, te voy a dar los detalles de todo lo que te pueda saltar. Todas las dudas, todas las preguntas están respondidas en este libro, porque he recopilado casi todas las preguntas y dudas que tenéis vosotros en las redes sociales y en el canal de YouTube y las he respondido de una manera o de otra en este maravilloso libro, que espero que sea la guía, no definitiva, sería mucho decir, porque voy revisando cada poco y voy añadiendo más contenido, pero sí un pilar muy importante en el que basarte y en el que fijarte para descubrir y saber todo lo que tienes que saber sobre la masa madre. Ya sea a nivel profesional o ya sea a nivel casero, este libro te va a encantar y te va a ser de mucha ayuda, que es de lo que se trata, que te sea útil, que sea una guía, que sea un apoyo. Para todos los que veis este vídeo y me acompañáis en este estreno tan, tan especial para mí, he de deciros que tenéis en este enlace que estará saliendo ahora mismo en pantalla o en el enlace debajo del vídeo en la descripción del mismo, una descarga digital con las 20 primeras páginas del libro en formato PDF, para que os las descarguéis, para que le echéis un vistazo, leáis y, si os interesa, podéis continuar adquiriendo el ebook. Un regalito que os hago simplemente por acompañarme en esta tarde y pasar un buen rato desentrañando todos los misterios que este libro esconde y que nos va a desvelar todos los secretos de la masa madre. Así que, solo por estar aquí acompañándome esta tarde, un regalito, las 20 primeras páginas en descarga digital, en PDF, lo tienes en este enlace que está saliendo en pantalla y en la descripción del vídeo, justamente debajo del vídeo. Por acompañarme, por darte las gracias, este regalo es para ti. Y por hoy ya vamos a dar por concluido este vídeo, tan solo decirte y recordarte que lo puedes adquirir, ya sea en mi página web, que tendrás el enlace ahora mismo aquí, y desde la cual puedes conseguirlo en formato PDF y desde esa página web también tienes el enlace a la página de Amazon donde lo puedes adquirir de forma física. Pero, no obstante, si no quieres pasar por mi página web, en la descripción del vídeo, justamente debajo del vídeo, te dejo los dos enlaces. A Amazon, para que puedas adquirirlo de manera física y a mi página web, para que lo puedas adquirir en descarga digital instantánea. ¿Vale? El PDF es una descarga digital totalmente instantánea y el libro, pues, se demora lo que tarde Amazon en llevártelo a tu lugar de residencia. He de decirte que está disponible para muchos países, así que mira la disponibilidad porque está disponible para muchos países asiáticos, para toda Europa, para Norteamérica y algunos países sudamericanos. Así que mira la disponibilidad del libro en Amazon para tu país porque seguro que lo tienes. Y nada, por mi parte eso ha sido todo. Ha sido un honor y un placer que estés ahí detrás acompañándome como casi todos los domingos y sobre todo en este domingo tan especial que además de ser verano y no tener muchas ganas de encender el horno para hacer pan porque hace un calor que tira para atrás, pero es un buen momento para seguir aprendiendo, para seguir cogiendo conocimientos y para seguir cogiendo, sobre todo, las riendas de nuestra masa madre. Y qué mejor que esta guía que he puesto todo el alma y todo el corazón para traértela a ti con un lenguaje muy fácil para que la entiendas y no solo seas capaz de hacerte un profesional de la panadería casera, sino que además, quién sabe, el día de mañana puedes tener tu propia panadería, puedes progresar, puedes llegar lejos y todo. Puedes empezar por este pequeño detalle, por este pequeño libro que puede ser la guía y puede ser la primera piedra de ese camino que está por andar. Así que yo me quedo aquí disfrutando de este verano, disfrutando de esta maravillosa lectura. A ti te veo en el siguiente vídeo y recuerda, los puntos de venta habituales son mi página web, que tienes el enlace aquí mismo en tu esquina superior derecha y en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces para que puedas adquirirlo. Recuerda que adquiriendo este ebook no solo te ayudas a ti dándote mucho más conocimiento sobre la masa madre, sino que ayudas y me ayudas inmensamente con el mantenimiento y el soporte de este canal para seguir trayéndote contenido como este, vídeos exclusivos, mucho contenido bueno y sobre todo que seas un auténtico panadero casero profesional. Como sé que ya muchos de vosotros os está picando el gusanillo y muchos me decís que incluso estáis vendiendo pan de manera profesional a vuestros clientes a través de mis vídeos. Y eso me llena de orgullo. Así que nada, decirte que ya, si ya lo adquieras de una manera o de otra o no lo adquieras, muchísimas gracias por acompañarme en este estreno, muchas gracias por acompañarme en esta presentación oficial de este libro de masa madre, la guía definitiva, para que aprendas no solo a usarla, no solo a emplearla, no solo a entenderla, sino también a conservarla y a amarla. Porque la masa madre es puro amor, es paciencia y sobre todo es puro placer. Así que me quedo aquí disfrutando de esta lectura esta semana. A ti te veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación oficial. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Gracias!